Un centenar de dirigentes sociales de la provincia de Osorno se reunieron en el primer encuentro de uniones comunales de juntas de vecinos urbanas y rurales, financiado por el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, FOIP, de la Serem y Gobierno de la Región de los Lagos. La ejecución de proyectos y organización de la actividad estuvo a cargo de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Osorno, que preside Eliana Cachilef. Concurrieron también sus pares de San Pablo, San Juan de la Costa, Poyegüe, Puerto Estad y Las Cascadas, sus pares de zonas rurales, además de otras organizaciones sociales. Fueron acompañados por el Intendente de la Región de los Lagos, Leonardo de la Prida, entre otras autoridades. A potenciar a los dirigentes sociales, porque importa que ellos estén lo más preparados, lo más informados de cuáles son las legislaciones, cuál es la forma de interactuar con la autoridad. Hoy día tenemos la ley del lobby, que están siendo capacitados también, y también lo que queremos como gobierno es que ellos puedan efectivamente, en forma empoderada y con conocimiento, hacer ver las necesidades de sus representados. El Ceremi de Gobierno de la Región de los Lagos, Francisco Reyes Castro, destacó la concreción de este encuentro y que beneficia a los dirigentes sociales. Porque la participación ciudadana precisamente genera requerimientos desde la ciudadanía y obviamente voluntad y disposición desde el Parlamento para ir cambiando algunas leyes, e incluso la constitución que nos permite avanzar en una democracia más participativa y obviamente de mejor manera más representativa. Lo que queremos es poder acercar los contenidos de lo que nos han dicho los dirigentes en materia de participación ciudadana a los propios dirigentes, devolverles un informe a partir de lo que han sugerido ellos y poder ir cambiando precisamente esta lógica de participación ciudadana. En la ocasión hubo exposiciones sobre el Estado, de la participación en Chile y la región, ley del lobby y de transparencia, entre otros tópicos relacionados con la participación y el acceso a la información pública. Al respecto, Eliana Catrileff señaló que esta es la primera vez que se realiza esta jornada informativa de encuentro entre dirigentes vecinales y las diversas autoridades. Así que por supuesto que vamos a postular a este mismo proyecto para seguir avanzando, haciendo un segundo seminario de uniones comunales para fortalecerlos más, porque eso es lo que nos interesa a nosotros, fortalecerlos y empoderarlos en el tema de los proyectos y también como dirigentes para así nosotros hacer valer nuestros derechos y también aprender a ser muy responsables de nuestros cargos donde quiera que nos presentemos. La misma satisfacción por esta jornada manifestaron dirigentes vecinales y comunitarios quienes llegaron a este encuentro desde diversos puntos de la provincia de Osorno.